Para dividir empezamos colocando al número y el que diga entre por aquí adentro así que empezando acá como este número es menor que el de adentro no alcanza por eso juntamos 58 ya no es menor ahora 7 por cuánto para acercarme a 58 sin pasarme a ver 7 por 9 se pasa así que 7 por 8 que da 56 restamos y queda 2 como ya restamos y no hay número que baje ahí termina es exacta no porque no porque al final no quedó 0 si hubiera quedado 0 ahí sí sería residuo es justo ese último número 2 cociente es esto el 8 dividiendo lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido y listo y